La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Alkola eta tabakoare Lasai eros zite ezkela La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun Orain dikezin ta aita, chofer orain ere bera. Egin nezake, egin nezake, ta egiten de tatzera. Aitzaki harik ez daukat baina ez deto orain dikatera.